Más colecciones de temporada tienen que ver con la belleza y el glamour. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Y sí, por supuesto, en esta primavera queremos que todas nuestras clientas se renueven de la mano de Revlon. Y ponemos las manos en primer plano. Sí, por supuesto, como esta línea nos tiene acostumbrada, lanza una nueva colección de esmaltes para uñas. ¿Qué se llama? Nail Art. Son esmaltes para decorar las uñas y lucirlas con todo en esta primavera que se viene. Implementos. También es un nuevo lanzamiento. Son herramientas que utilizamos para arreglar las manos y, por supuesto, embellecernas como siempre. Son alicates, son quitacutículas, son herramientas, limas de uñas, pulidores. Son herramientas que, la verdad, se requieren mucho para embellecer las manos y ahora las tenemos con nosotros. Se viene la semana de tu línea. Sí, 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 por supuesto. Quería invitarles a todas a participar, a que se acerquen a pedir turno, porque en la última semana de septiembre, para festejar con toda esta primavera, queremos que vengan a hacer una demostración de maquillaje y otras sorpresas que ya les vamos a estar contando cuando se acerquen. Hay que sacar turno, hay que pedir turno. Hay que pedir turno, lo pueden hacer telefónicamente o en persona, acercándose a Junín 1198 y preguntar por mí o cualquiera de las chicas les puede estar asesorando.